Propone Gerardo Briego crear fonden estatal para inundaciones. En gira por la zona chilera de Macuspana, el candidato del PAN indicó que todo lo que se ahorre el gobierno será para ese fondo. Villahermosa, Tabasco, 27 de mayo. En gira de trabajo por el municipio de Macuspana, el candidato del PAN a la gubernatura del estado, Gerardo Briego Tapia, propuso la creación de un fonden estatal para atender de forma inmediata a las comunidades que se vayan al agua y no sufran más por la falta de ayuda. El abanderado PANista recorrió por la mañana la zona chilera de Macuspana, y en la comunidad de Ceiba Barrial fue bien recibido por alrededor de un mil simpatizantes y PANistas, quienes le refrendaron su apoyo. Ahí, Briego Tapia estuvo acompañado de los candidatos, a la alcaldía de Macuspana, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, a la diputación local por el distrito 15º, César Abreu Casanova, así como del legislador local Juan Cáceres de la Fuente. Hoy quiero que sepan que César en el Congreso, Pedro en la Alcaldía y yo en el gobierno de Tabasco vamos a comprometernos con ustedes desde hoy a que esas inundaciones que todos hemos sufrido, no nos afecten más, señaló el candidato a la gubernatura. En ese sentido, expuso que el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, es del gobierno federal, pero en el gobierno del PAN en Tabasco se tendrá un fonden estatal. Va a haber un fonden estatal, de todo lo que vayamos ahorrando en el gobierno del estado. Se va a etiquetar dinero para que haya un fondo en Tabasco que permita que apenas caiga el agua enseguida la ayuda del gobierno del estado esté aquí, enfatizó. Oportunidades Tabasco. En su participación, Briego Tapia manifestó que uno de los problemas actuales es que nuestras chavas y nuestros jóvenes se están quedando hasta la prepa con este gobierno estatal y para eso sirve que cambiemos de gobierno. Agregó que el gobierno federal del PAN ha demostrado que con esos programas federales como oportunidades, el Seguro Popular, 70 y más, y mejoramiento de vivienda, se ha hecho un bien en Tabasco. Hoy lo que necesitamos es que se complemente lo que está dando el gobierno federal, y así, si tu hija se quedó hasta la prepa en el gobierno del PAN en Tabasco, vas a tener la beca de la universidad para que esa niña y ese niño de 18 años puedan terminar su carrera. Puntualizó.